BAUPAI OF THE NIGHT TENES MUCHO CUIDADO CON LO QUE VOY A CONTAR ES UNA HORRIBLE HISTORIA Y NO EXISTE OTRA IGUAL NECLOS EXTOMARIA BOESOS Y AL CEMETERIO EN SUPELUNA VOCOSIAL ADERACIONES SEXUALES NOCTURNAS SEXUAL AVERRENCIA SEXUALES NOCTURNAS AVERRENCIA Saca una calavera de una tumba que abría Los resos de cargada del más vacabrio realizado La fiesta del infierno es Mierda en cementerio se prepara a volar Aberraciones Mierda en cementerio se prepara a la tumba Mierda en cementerio se prepara a la tumba Mierda en Trento Gracias a ella, que hermosa es, pronto a su cuello, succionaré, su sangre entrega, quedando hembro, sufrido y llena, vuelvo a caerá En un puerto viviente esta mina volverá, y de resucitados un ejército vendría, con gritos y banderas de un sol, en cruz y el amor humano no tarda en despertar ¡Aborraciones! 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 ¡Aborrota sexuales! ¡Aborraciones! ¡Aborrhopps, Josuelas y Raichel! ¡F вижу el cavity chumba! ¡Muchas gracias!